Finalizando las actividades que se desarrollaron durante todo el mes de enero con más de 200 gurises participando todos los días. Así que, bueno, muy contentos de una vez más brindar todas las instalaciones del polideportivo, la estructura municipal para esta colonia que sabemos que los chicos la esperan, que para las familias también es muchas veces un alivio, digamos, en enero, pero también teniendo en cuenta que es gratuito para todos los residentes de Ramírez. Así que, bueno, contentos de que este año hayamos podido cumplir también con eso. 280, me dice Paula, exactamente. Sí, no solo a nadar, tienen diferentes talleres, hacen muchas actividades que les sirven para su vida cotidiana, pero que, bueno, también a nosotros nos da la tranquilidad de que van aprendiendo diferentes técnicas de cuidado en muchos aspectos. A partir de febrero, en el Nido, se van a estar desarrollando actividades que las pueden buscar en las redes de la municipalidad, un poco para también que los chicos sigan en esta continuidad, digamos, de talleres, de actividades que de repente por ahí para el verano necesitan, con toda la energía que tienen, volcarla en algo productivo. Y además, pasándonos la ola de calor en la pileta, ¿qué mejor? No, qué mejor, por supuesto. Bueno, las instalaciones del polideportivo son espectaculares, están todos invitados, están abiertos los fines de semana, solamente se cierra el día lunes para hacer mantenimiento, limpieza profunda y demás. Y, bueno, hay un quincho también contiguo, con una linda sombra, hay otros espacios en el poli, son casi 7 hectáreas para poder disfrutarlo, y donde el resto del año se llevan adelante muchas actividades deportivas. Hace cuatro semanas que tenemos 250, 280 gurises dando vueltas toda la mañana. Me toca desde otro lugar, estuve 14 años trabajando en la colonia, pero igual me involucré porque me sale de adentro, digamos, ser parte de esto. Yo siempre digo que es el verano en el poli y yo no me imagino otro enero en mi vida que no sea acá en el poli con estas actividades, digamos. Así que nada, muy contento, mucha la concurrencia de los chicos, se viene trabajando hace varios años ya de esta manera. Como decía Flavia, más allá de, por ahí el objetivo dentro de la pileta es natación, que de eso se trata la muestra, que los chicos por ahí aprovechen esas cuatro semanas para aprender a nadar, que hay un montón, una repercusión re linda de los papás, que nos mandan videos, mirá lo que aprendió. O ayer hablando con un profe que me decía, estoy feliz porque mañana en la muestra voy a poder mostrar la onda de mariposa, que es el último estilo de natación que se enseña. Y nada, eso es lo que nos reconforta, y se deja todo y un poco más en esto, todos los profes, los ayudantes, los estudiantes. Así que bueno, se ve reflejado en esto hoy. ¿De qué edades vienen los chicos aquí? Sí, acá recibimos los chicos desde cinco años hasta doce, y bueno, se trabaja según la edad, el nivel, tenemos la pileta chica y después ya van pasando. Los profes se los van pasando, por ahí no es tanto la edad, porque a veces tenés un chico de ocho años que hizo natación toda su vida, y entonces ya está para el último nivel. Los profes se van pasando los chicos, van viendo, no, este ya puede pasar con vos, y bueno, nada, eso es lo que se muestra hoy, más o menos tres ejercicios por edad, por ahí para que no se haga tan extenso. Se hace todo un cronograma igual, previo, antes de arrancar la colonia, nosotros nos juntamos con los profes en varias reuniones, porque justamente como el objetivo es la natación, cada profe tiene un rato solo en la pileta, dependiendo del lugar que ocupe, 20 minutos, 25 minutos para enfocarse a eso, después se da libre el último rato de la mañana, digamos. La mejor parte, me imagino, de los chicos. Sí, ellos esperan eso. Sí, 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 sí.